Hola y bienvenidos a este nuevo video hoy les voy a presentar lo que llaman la saga masacre en Texas pero no la pelicula sino el eje principal de la pelicula que es Leatherface y quien es el hombre que se pone detrás de esto en la película de la saga masacre en Texas su nombre lo conoce como Leatherface o su nombre es Yedidad Sawyer ha sido un centro de neve de origen estadounidense en lo que es Texas su apodo Leatherface se refiere a la cara de cuero que fue creada así por el Insta Tim Hommel y el lector Top Head Hopper síndromino principal de la masacre de Texas en su apariencia física está representado como un hombre, alto, robusto y un elemento característico de la masacre fue hecha con la piel humana y la motosierra que se usa como arma y se le usa a lo largo de los filmes esta diferencia de otros asesinos en serie ficticios tiene discapacidad mental y lo hace como parte de la familia dice que ellos están compuestos por sus hermanos Trayton Sawyer, Duby Chop Top y sus abuelos este personaje está inspirado en Gay un asesino en serie de Wisconsin este personaje se llamó Edward Theodore Gawain nacido 27 de agosto de 1906 en el condado de Queens, Wisconsin falleció el 26 de julio de 1984 hace 37 años en Madison, Wisconsin, Estados Unidos Ed Gawain fue criado en las fuerzas del pueblo de Prenfield hijo de George A. Pace 1973-1940 y Augusta Theodore Lebrick 1868-1945 tiene una difícil infancia ya que su padre era poco afectivo además de problemas de alcoholismo mientras su madre poseía un fanatismo que le dio poder a los hombres y a las mujeres como fuente de pecado lo que producía a Eddie Gawain a una y a su hermano Henry a una crianza estricta y en lo que disciplinaba constantemente formó un carácter asocial su padre falleció a los 66 años con lo que llevó a los hermanos a buscar trabajo a Henry a desafiar el fanatismo de su madre por lo cual falleció bajo misteriosas circunstancias en un incendio que hubo después su mamá sufrió un paro cardíaco en 1944 dejando solo en cama falleció en 1945 dejando solo a Eddie Gawain los crímenes cometidos en 1950 adquieren una gran neutralidad después de desaparecer el principio de una ferretería de dueños sospechan que fue Eddie Gawain que estaba implicado en el caso cuando entraron en su casa encontraron el cuerpo desnudo de Gawain colgado de los tobillos y decapitado con el torso había deshazado entre otros hallazgos se encontraron también a 10 cráneos en los que habían formado tazones ceniceros y asientos hechos con piel humana estos hechos y los cráneos y los cráneos los agujeros de barina en el enfregador con cinturón de pezones todo fue fotografiado y también fue destruido al ser interrogado Edgain admitió que abusaba abrió las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y se las robaba en su camioneta donde le quitaba la piel hacia sus posesiones admitió haber asesinado a Mary Jorn Tabernera local de 1945 nunca fue comprobado admitido haber cometido canibalismo negó haber violado a mujeres muertas diciendo que olían muy mal se cree que la madre Agusta se esforzaba a impedir que cualquier influencia regena la suya sobre sus dos hijos fue en parte lo que causó su trastorno inicialmente fue declarado no acto para ser juzgado y confinado en un centro de salud mental y en 1968 fue declarado incompetente para ser juzgado mientras estaba mantenido en su casa ardió hasta los cimientos probablemente fue provocado su camioneta subestada para hacerlo un tour con sangre falsa después de ser declarado culpable por asuntos del gore fue declarado muerto y llevado a la inscripción psiquiátrica murió en el instituto de salud mental por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 84 a 67 años enterado junto a su familia en el cementerio Plainfield en una tumba con su nombre y eso es todo lo que tiene que hacer con la vida de Eddie Gay o Massacre en Texas que fue tal vez el personaje de Ed Gay o Edward que se expone en todas esas películas para hacer esta escena de películas con Massacre en Texas que comienza en el 86 Massacre en Texas 2 y Massacre en Texas del 90 Massacre en Texas 2017 y Leatherface esta es la Massacre en Texas 3 hay una de Massacre en Texas es Mick Shaw que es la del 92 y la nueva la precuela de Massacre en Texas es la Massacre en Texas de la origen y de Next Generation es otra precuela de Massacre en Texas y estos son un total de 6 películas y una que es una reboot nueva que es Chainsaw Massacre que es la película de todas y es el comienzo del origen de esta saga y estos son los orígenes de las películas que están ahí en Massacre en Texas Hola muchas gracias por ver este nuevo video del origen del personaje de Massacre en Texas Leatherface o Cara Cortada como se llamaba en español y a la vez está inspirado en este personaje Edgain con su biografía y su vida como fue como vi y como lo pasó y eso es todo amigos no olviden de más para seguirme en estos videos de like de comentar y de compartir así que muchas gracias a todos un abrazo y hasta pronto